Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes en estudio y por supuesto para todas las personas que hasta ahora se conectan con Noticias Telemedellín. Así es, Medellín los saluda desde el barrio Manila y es que desde este lugar les quiero contar sobre el Café Bar Los Libertadores, un excelente lugar para festejar con papá a propósito de la Copa América. A propósito del Día del Padre, en Así es, Medellín encontramos un lugar ideal para compartir con papá, que además es perfecto por estos días de Copa América. Es el lugar perfecto para ver fútbol porque se generan tertulias informales entre la gente que viene, el sitio es muy acogedor. Aquí se puede compartir, ver los partidos, aprender de fútbol y disfrutar en familia o entre amigos. Un excelente plan teniendo en cuenta que Medellín es una de las ciudades más futboleras de Colombia. Los invitamos a todos para que vengan al Café Los Libertadores a compartir un buen rato y hablar de otra manera del fútbol. El Café Bar Los Libertadores se encuentra ubicado en el barrio Manila. Abre todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche y se puede encontrar en redes sociales como arroba Café Los Libertadores.